Eh amigo, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Jesús ¿Y qué carrera estás en? ¿Y tú no eres el de chuparla? Amigo, ¿cuál es tu nombre? César Cuéntame César, ¿qué es lo que más te llega al huevo de tu universidad? Puta mano, o sea, a veces yo entro, puto, y tiran y no me invitan mano ¿En dónde tiran? En el baño acá, o sea No, mano, qué feo ¿Qué? ¿Y tú quieres entrar a la acción? Estoy espectadora y qué puedo hacer, digo mano, me queda grabar nomás ¿A dónde te llega esto? A mano, gracias Amiga, ¿cuál es tu nombre? Nicole Cuéntame Nicole, ¿qué es lo que más, pero más, más, más te llega al huevo de tu universidad? Las personas de la carrera de... ¿Por qué? Porque son creídos, porque... Me he encontrado con onda en el ascensor y yo le había preguntado, ¿cómo se llama? ¿Cómo pago para llegar a tal salón? Se agarró y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate en tus horarios, nada más, y yo quedé pero muda ¿A dónde te llega esto? Está de la concha Amiga, ¿cuál es tu nombre? En el Yerumi Dime, ¿qué es lo que te llega, pero lo que te llega demasiado al huevo de tu universidad? Nuestro ¿Por qué? Son demasiados ¿Y te estresan? De mucho ¿No puedes dormir? Me desmayé Te desmayaste ¿Y a dónde te llega esto? Al huevo ¿Cuál es tu nombre? Michael Cuéntame, Michael ¿Qué es lo que más te llega al huevo de tu universidad? Cuando la profesora hable y hable y no te deja participar Ya, ¿qué profesora? ¿De qué curso? A redacción de textos ¿Tú has querido participar y no te dejaba hablar? Sí O sea que tú por dentro estabas lija con chesumos y no déjame hablar Créeme, me queda corto eso ¿A dónde te llega esto? Al huevo Muy bien, amigo ¿Cuál es tu nombre? Christopher Cuéntame, ¿qué es lo que más te llega al huevo de tu universidad? Ok, no me dejo tomar acá ¿A dónde te llega esto? Al huevo Amiga, ¿cuál es tu nombre? María Fernanda Cuéntame, ¿qué es lo que te llega al huevo de tu universidad? Que la universidad, que el cafetín se llene ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Hay mucha gente y no se puede alborzar bien ¿Y te quedas con hambre? No, igual consigues, pero llegas a la clase Ya, amiga, ¿cuál es tu nombre? Linet Cuéntame, ¿qué es lo que te llega al huevo de tu universidad? Eh, pues de la universidad El cafetín, que tienes que hacer harta cola Y tienes que esperar y a veces demoran Y a veces como que un jugo está a seis soles Y te dan así poquito, muy poquito O sea que no vale la pena esperar No Eh, Jesús, ¿qué es lo que te llega al huevo de tu universidad? Lo que me llega al huevo de mi universidad Es que las máquinas Las vendedoras se abrían ¿A dónde te llega eso? Al huevo Gracias, amigo Amigo, ¿cuál es tu nombre? Eh, me llamo Arón Dime, Arón ¿Qué es lo que te llega al huevo de tu universidad? Pues la verdad que soy cachimbo así Algo, algo que te enoje Lo mínimo que has visto Eh, creo que los años a veces No sé, Rapun también Ah, ¿está todo manchado? Sí Ah, no, es horrible Está mal, estoy mucho solo Toma, para que no te solees Cuéntame, ¿qué es lo que te llega al huevo de tu universidad? ¿Qué hacen tus compañeros? Su nombre de pocas palabras Gracias